En todos los distritos, en todos los barrios de la ciudad, como vos dijiste, estamos con festejo en los 37 centros, en las plazas, en las calles, la vía pública entera, todos los espacios públicos son de los chicos y las chicas. Sacarlos a la calle, Pablo dice siempre, y nosotros lo pensamos y lo sentimos de la misma manera, hay que recuperar el espacio público, por eso fuimos un poco bajo ese paraguas a poder celebrar, encontrarnos, como lo ves aquí hoy en Las Flores, con todas las familias, con espectáculos, con momentos para jugar, encontrarnos, tomar mate hoy que está más fresco y si no está fresco, tomamos agua.